Cumbias de mi tierra Que bonita bandera, que bonita bandera Ser de Guatemala es la mera Ser de Guatemala es la mera Bonita es mi bandera, bonito es mi país Bonito es ver como compasís y sonreís Me encanta porque a pesar de todo persistís Levantando el pecho, no importa el desliz Me gusta tu idioma, no lo digo en broma Es nuestra cultura la que nos aflora No es la vestimenta, la clase de persona Somos más chafines que luchamos por gloria Me gusta que seas feliz no solo el viernes Indio pero humilde, disfruta lo que tienes Sabes que con varas no te haces feliz Me encanta porque das sin pensar en recibir Me inspiras porque hoy, que más quema el sol Le pones más, va a sacar frijol Sos la mera tos, por eso es que te quiero Cinco cero dos, cabrón vivo te quiero Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera Ser de Guatemala es la mera viva Que bonita bandera, que bonita bandera Ser de Guatemala es la mera viva Cuando la marimba DJ se suelta Va tronando más duro que una orquesta En Guatemala siempre se vive de fiesta Vamos a bailarlo hasta que amanezca Cuando la marimba DJ se suelta Va tronando más duro que una orquesta Las juanas en el barrio se ponen coquetas Vamos a gozarlo hasta que amanezca Como dijo mi barayén Y esto va pa' la cola Pa' que lo baile mamachola Buenas y juanas lo menean Y hasta parece culebra la oa, la oa, la oa, la oa Pa' la cola Porque la envidia te incomoda Por eso vas pa' la cola Y hasta te dicen culebra la oa, la oa, la oa, la oa Aquí en Guatemala pa' limpiarse la jeta Se agarra el pantalón y se usa servilleta Aquí todos los domingos paseamos por la sexta Y el medio de transporte sigue siendo camioneta Aquí no nos callamos, mejor chingamos Porque no nos gusta ser de los chileados Aquí nos dicen vagos por la vestimenta Pero hacemos arte por si no se han dado cuenta Nos gusta la raíz de guate y el maíz Me encanta cuando el guatemalteco dice shish A pesar de todo, siempre son de is Loco, porque ya sabes que el orgullo lo sentís Por las venas, con la sangre no se juega Somos la candela, la mera nos compleja Levanta la mano si eres guatemalense Y dilo con orgullo, cabrón, no te avergüences Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera Si el de guatemalteca es la mera viva Y esto va dedicado Para mi bella guatemalteca Y toda su gente que lucha Y vela con su familia Recuerda que es bonito ser Guatemalense de corazón Gracias por ver el video.